Familia y amigos con la noticia de que México se convierte en tremendo gigante mundial y es que con esta nueva ruta comercial nuestro país se va a encargar de mover las mercancías prácticamente del mundo entero ¿Quieres saber un poco más? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo Bienvenidos a un video más en este su canal Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones Compartan este video para que llegue a muchas más personas Vamos comenzando con la información del día de hoy Y es que así como lo están escuchando México está logrando cosas inimaginables México se está convirtiendo en punta de lanza a nivel mundial Y esta nueva ruta comercial es el ejemplo de cómo México tiene bastante poder para que sean sus chicharrones los que estén tronando Vamos comenzando con esta información El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec conocida como la nueva ruta del comercio mundial se sigue desarrollando Este trayecto que van desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos contará con toda la infraestructura necesaria de primer nivel para ser una gran obra económica a nivel mundial El proyecto ya cuenta con los dos nuevos gigantes y modernos ferrobuques únicos en el mundo para embarcar los vagones del tren transísmico sin maniobras de carga o descarga fueron inaugurados de manera oficial a mediados del mes de mayo y ya forman parte del puerto de Coatzacoalcos y del proyecto de corredor interoceánico Pero esto no es todo ya que también se trabaja en la rehabilitación de vías férreas la ampliación de la carretera la ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos así como de las refinerías de Salina Cruz y de Minatitlán la creación de 10 polos de desarrollo y del proyecto de gasoducto para abastecer a las empresas y consumidores nacionales De igual forma están llegando las primeras empresas a la zona y una de ellas es Braskemidesa Coatzacoalcos es un puerto en expansión siempre con la mira puesta en el desarrollo de nuevos negocios que impulsen la dinámica de crecimiento de México con el mundo ubicado en la costa este de nuestro país Coatzacoalcos es uno de los recintos más importantes del sistema portuario nacional debido a su movimiento de carga total incluyendo petróleo y sus derivados tenemos conexión con 32 puertos alrededor del mundo cuatro rutas marítimas que trabajan de forma regular dando servicio a nueve líneas navieras conectamos prácticamente con todos los continentes el puerto se encuentra conformado por dos recintos portuarios el recinto portuario de Coatzacoalcos con una superficie total de 352 hectáreas y el recinto portuario de Laguna de Pajaritos con 308 hectáreas totales ambos recintos en conjunto suman una amplia zona de muelles con 12 posiciones con calados de 25, 32 y 35 pies de profundidad un canal de navegación con 39 pies y tres dársenas de Ciaboga de 500 metros cada una somos el único puerto del país que cuenta con el servicio de ferrobuques ferrobuque Mayan y ferrobuque Cherokee embarcaciones tipo Roll On Roll Off completamente nuevos y amigables con el medio ambiente esto representa un avanzado servicio multimodal que opera de manera regular por el puerto cada una tiene la capacidad de transportar hasta 135 furgones de ferrocarril equivalente a 23 mil furgones anuales lo anterior significa el incremento en 25% en el manejo de toneladas en tan solo tres días navegan una ruta de 1539 kilómetros entre los puertos de Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz logrando la interconexión directa entre el sureste de México y los mercados de Estados Unidos y Canadá es un servicio puerta a puerta no hay transbordos y con documento único por Coatzacoalcos se ha incrementado el movimiento de carga contenerizada los tiempos de embarque y desembarque han mejorado considerablemente a través de los años en la ruta de línea con destino de Manatí en Palmetto, Florida, Estados Unidos anualmente en promedio se manejan hasta 25 mil contenedores con diversas cargas como frutas, verduras, legumbres, líquidos y carga seca lo anterior ha contribuido al crecimiento de las exportaciones de la región ofrecemos versatilidad y seguridad en nuestras operaciones el manejo de piezas de grandes dimensiones principalmente para la industria petrolera y piezas eólicas lo demuestran teniendo en cuenta las características de las embarcaciones que arriban a nuestros recintos portuarios y el movimiento de las diversas mercancías que manejamos realizamos obras diseñadas para alcanzar un máximo rendimiento el recinto portuario Coatzacoalcos cuenta con 10 bodegas para el almacenaje de mercancías con capacidad total de hasta 104 mil toneladas además de 170 mil metros cuadrados disponibles para el depósito en tránsito de cargas diversas en el recinto portuario de Laguna de Pajaritos contamos con nueva infraestructura acorde con los proyectos del gobierno federal se han construido dos muelles con 400 metros de longitud con soporte de 10 toneladas por metro cuadrado los más resistentes del sistema portuario nacional acceso carretero de 650 metros el cual permite la entrada y salida de las cargas de manera directa y segura al puerto cuatro bodegas con capacidad total de 200 mil toneladas para el almacenaje de cargas diversas lo complementan obras como dragado de construcción, dragado de mantenimiento barda perimetral, alumbrado LED, preparación de vías férreas en muelle, entre otros lo anterior como parte del desarrollo de la zona industrial permitió recibir los elementos para la construcción de la planta etileno Raskem-Ideza actualmente es una terminal de fluidos que opera en esta región con estándares de clase internacional el puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, junto con el puerto de Salina Cruz en Oaxaca tienen gran potencial para el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en tan sólo 24 horas el Océano Pacífico y el Océano Atlántico se conectan a través de 302 kilómetros de vías férreas tres aeropuertos y carreteras excelentes opciones para lograr redes comerciales y costos competitivos además con la construcción de 10 polos de desarrollo que integren industrias de valor agregado a lo largo de este corredor con apoyo de incentivos fiscales para los inversionistas lograremos crear empleos y riqueza para los mexicanos con esta infraestructura en ambos recintos portuarios se manejan aproximadamente al año 30 millones de toneladas distribuidas en carga general granel agrícola, melaza, granel mineral, cemento, productos químicos, fluidos, petroquímicos y carga contenerizada el puerto de Coatzacoalcos cuenta con una eficiente conectividad a la red carretera nacional el 74% de la carga se moviliza a través del autotransporte y el 26% restante por ferrocarril facilitando el transporte de las cargas al interior del país contamos con un anillo ferroviario de 26 kilómetros el cual conecta con las terminales que así lo requieren además de dos patios de transferencias que pueden alojar hasta 632 unidades de ferrocarril el puerto de Coatzacoalcos es seguro la protección portuaria ha incrementado considerablemente en el número de elementos de la Secretaría de Marina resguardando eficientemente al personal, terminales e infraestructura portuaria estamos certificados bajo el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias Código PBIP también contamos con las certificaciones ISO 9001 de calidad ISO 14001 en protección al medio ambiente e industria limpia además en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación el compromiso social de esta entidad con la ciudadanía se materializa en obras permanentes como la remodelación del paseo de las escolleras en Coatzacoalcos y la construcción de una obra similar en Villa Allende Veracruz la estatua conmemorativa a los 100 años de la modernización del puerto también el mantenimiento y construcción de nuevos espacios en el Parque del Bicentenario Coatzacoalcos instalado en un área de 1.7 hectáreas este desarrollo ofrece a los habitantes de la ciudad un espacio de recreo que permite fomentar la cultura y contribuye a la educación ambiental también en ese lugar se encuentra el Museo del Faro integrado por cinco salas temáticas donde los visitantes podrán conocer más acerca de la evolución de la navegación desde tiempos antiguos con excelente infraestructura, modernas embarcaciones, servicios integrales una ubicación estratégica inigualable el puerto de Coatzacoalcos redefine la ruta con el propósito de mantener las expectativas de sus clientes y con el objetivo de ser pieza esencial en el movimiento industrial y logístico de México pues aquí está esta información aquí están todos estos avances esto es lo que va a revolucionar el comercio a nivel mundial y que va a hacer que México bueno, demuestre su capacidad demuestre su importancia demuestre su fuerza y por supuesto beneficie a las y los mexicanos estamos llegando al final de este video muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos yo soy Carolina García suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este video para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!